En estos días, la atención del Servicio de Emergencia Policial 911 presenta irregularidades, resulta muy difícil ser atendido y menos en el tiempo que requiere una urgencia. Luego de que diera ocupado en reiteradas oportunidades, la llamada logró entrar. Hola, se comunicó con Emergencia 911. Los operadores están ocupados. Aguarde. La grabación de que los operadores están ocupados se repitió una y otra vez durante siete minutos y finalmente se cortó sola la llamada. Como no nos atendió nadie en el 911, intentamos con la línea 0805.000, habilitada por el Ministerio del Interior para denuncias, consultas y reclamos. Finalmente logramos que atendiera a la contestadora. Pasaron más de cinco minutos y decidimos cortar tras no obtener respuesta. Aguarde en línea, por favor. Subrayado contactó al Ministerio del Interior, donde informaron que las líneas y la central telefónica funcionan correctamente y que los usuarios con problemas para contactarse deben denunciarlo ante el mismo ministerio para que este detecte si existen problemas técnicos puntuales.